Por mi pecado el Salvador vino a sufrir Insultos, odios y humillación que no debió vivir Mas no alcanzo a comprender lo inmenso de su amor Que sin mirar mi condición me llega el perdón A precio de dolor Resucitado ascendió para volar por mi Intercediendo a mi favor y así poder vivir Aún no alcanzo a comprender lo inmenso de su amor Que sin mirar mi condición me regalo el perdón A precio del dolor Si al cielo un día he de entrar y veo al Salvador Mi corazón estallará en gratitud y amor Quizás un día entenderé lo inmenso de su amor Que sin mirar mi condición me regalo el perdón A precio del dolor